Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. No como esperas, pero habrá crecimiento. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Seguramente tú tienes una idea producto de todo lo que has pensado, lo que has ideado, tus deseos, tus sueños, tus esperanzas. Y está muy bien porque eso nos mueve a todos. Pero quizá no obtengas exactamente eso, sino algo muy distinto, opuesto incluso diría yo. Y ojo, esto no quiere decir malo, simplemente distinto, diferente. Y yo diría que esta cosa nueva que puede ocurrir para tu actividad productiva tiene incluso más capacidad de desarrollo que aquello que tú querías, que tú esperabas. Entonces tu idea será todo lo interesante que quieras, te dará toda la ilusión que tú quieras sentir. Eso está muy bien, pero la realidad irá por otro lado. Y yo lo que veo es que al final, si aceptas los designios de la realidad, la verdad es que te puede ir muchísimo mejor. Porque más bien, por ahora hay un entrampamiento del cual te resulta difícil salir precisamente por el sueño, por la esperanza. No te digo que mates tus sueños, no te digo que rompas esas ilusiones, pero habría que darle una mirada más profunda a la realidad. Yolanda Gómez, saludos amigo. Soy muy incrédula, pero a ti te escucho con atención porque eres el mejor. Muchísimas gracias por tus palabras, Yolanda. Mauricio Tipán, súper acertado. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Ezequiel Repetti, a los nuevos en este canal, bienvenidos. Y los que le puedo decir es el mejor tarotista. Muchísimas gracias por tus palabras, Ezequiel. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.